Que el bosque es de la China. Señora Chulín. Tiro, por favor. Gracias, buen hombre. ¿Pero usted? No puede ser posible. ¿Pasa algo malo, señora Lee? ¿Malo? No, telible, telible, telible. Hoy día viene a visitarnos un inspector municipal. ¿Qué? Sí, y si no ponemos todo en orden, nos sielan el local. Tenemos que prepararnos para recibir la visita de ese inspector municipal. Sí, señora Lee. No podemos dejar que nos ponga una multa, mucho menos que nos sielan el chifa. No, señora Lee. Ya, ya saben. Así que a limpiar cada lincón de este lugar sin que quede una sola bota de suciedad, ¿entendido? Sí, sí, señora Lee. Ya. Yo me encargaré de limpiar la cocina y dejar leche un anís. Y yo del salón principal. El piso va a quedar tan limpio que el inspector va a poder comer sobre él si es que quiere. Ya lo verá. Ya, entonces manos a la ola. Pónganse a trabajar. Oye, ¿qué me miran? Lápido, pí, pónganse a trabajar, le he dicho que doy. Señora Lee, con todo respeto y temor, si nosotros hacemos nuestro trabajo, usted también va a tener que hacer el suyo. Tiene que limpiar ese mandil cochino que lleva puesto y también ese trapo grasiento y oloroso con el que nos pega. ¡Ay! Mi trapo no es oloroso, ya, déjalo así nomás. Pero, señora Lee, eso podría perjudicar al chifa. Si el inspector la ve así toda cochina, nos va a poner la multa que nosotros no queremos. Oye, yo ya vele qué hago con mi trapo, ¿ya? Déjame en paz. Y usted, váyansele a trabajar lápidos y no quiere que les haga el trapazo. Espera, 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 señora Lee. Lo decimos por el bien de chifa. ¡Ahí está! Este piso va a parecer mármol cuando termine con él. ¿Aló? ¿Vecino? Sí, dígame. No me diga. No, no me diga. Sí, voy inmediatamente para allá. Gracias por avisar. No habla ningún inspector que pueda conmigo ni con mi trapo. Yo vengo, señora Lee. ¡Bombillo, dónde vas? Es una emergencia. ¡Mis hijos! ¡La iglesia! ¡Pelo! ¡La iglesia, oye! ¡Si tú no tienes hijos! ¡Bombillo, venga acá, oye! Así que esto se leen tus hijitos. Oye, son los pelitos más graciosos que he visto en mi vida. ¿Y por qué los has traído del trabajo, ah? Lo que pasa es que su nana perruna estaba mal de salud y no podía quedarse con nadie. Y ellos lloran mucho. Y los vecinos se iban a quejar. ¿Y por qué lloran tanto? Es que ellos tienen dependencia emocional. Como han sido abandonados muchas veces, piensa que los voy a abandonar. Así como el perrito de mi primo Guillermito. ¡Ay, pobrecitos! ¡Ay, sí, señora Lee! Más bien quería pedirles si podrían quedarse hoy en el chifa. ¡No! Porque hoy día viene el inspector municipal. Se venía mal que tenemos pelitos acá en el chifa, pe. Por favor, señora Lee. Solo estarían en la parte trasera. Además, tienen sus caniles. ¿Y si se escapan? No se escapan. Tienen sus caniles. Y solo van a estar en la parte trasera. Por favor. ¡Ay, no, Bombillo! No, no, no. No me convences. Por favor, señora Lee. Solo por hoy ellos necesitan saber que estoy cerca para que estén tranquilos. Y no lloran. Ya. Bombillo, pelo. Solo en la parte trasera. Sí, de verdad. Ellos son muy bien educados. Y van a hacer caso en todo. Vamos, chicos. Agradezcan a su tía Lee. ¿Sí? Señores, como todavía no viene nadie, vamos a aprovechar para entrenarnos. Usted dice rana y nosotros saltamos, señora Lee. ¡Lana! ¿Rana? ¡Lana! ¡Eso dije, pero! Ya. Esto es lo que vamos a hacer. Miren, ¿ah? Yo me aleé pasar por una inspectora municipal y ustedes tendrán que hacer como si fuera de verdad, ¿ya? Entendido, señora Lee. Comencemos. Buenas tardes. Soy la inspectora municipal y vengo a inspeccionar el chifa Lee Young. Buenas tardes, señorita inspectora. A nuestro distinguido local. Somos ganadores de... ¡Cinco chocas! ¡Oh! ¡Cinco chocas! ¡Felicitaciones! Eh, por favor, señorita, siéntese. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Como podrá ver, nuestro local está desinfectado con los más altos estándares de calidad y nuestros platos son cocinados con los mejores insumos del mercado. ¡Oh, eso veo! El local está muy limpiecito. Ahora, habla que plobal. A ver si la comida está lica, como dice. Lo es. Son platos deliciosos y la recomendación del chef son nuestros platos bandera. La sopa guau guau y el aeropuerto taipa. Eso traigan un taipa. Enseguida, señorita inspectora, le traigo su pedido. Buenas tardes, señorita inspectora. Yo soy Bombillo, el maestro chifero. Espero pueda disfrutar nuestros platos elaborados con mucho amor y sobre todo con mucho sabor oriental. ¡Buen provecho! ¡Delicioso! Ya no tengo que revisar nada ya. El local está aprobado. ¡Excelente trabajo, muchachos! La sazón está exquisita y su atención insupelable. Muchísimas gracias, señora Lee. Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Cuando llegue el momento de la verdad, nos superaremos a nosotros mismos. De eso se trata, de superarnos cada día y de ser mejores. Eso, eso, sí. Ahora vamos a pasar cualquier inspección municipal. Sí, que venga Gastón Acurio, Virgilio Martínez, si es que quieren. ¡Nosotros podemos con todo! ¡Sí! Buenas tardes. Mi nombre es Gregorio Samsa. Soy el inspector municipal que ha venido a leer su local. ¿Usted es la propietaria? Buenas tardes. Bienvenido a mi local. Soy Chul Lee, dueña del chifa Giyong. Dejemos de lado la charla y vayamos a lo que corresponde. Ah, pero señor inspector, usted no se puede ir de mi chifa sin antes haber polvado las delicias que aquí preparamos. Tome asiento, por favor. Está bien. No voy a hacer descortes, y menos a la hora de almuerzo. ¡Jimmy! ¡Señora Lee! ¡Jimmy! Por favor, atiende al caballero. Ajá. Es el inspector. Bienvenido, señor inspector, a nuestro distinguido local, el chifa Giyong. Como verá, nuestro local está desinfectado con los más altos estándares de calidad y nuestros platos están preparados con los mejores insumos del mercado. Para el día de hoy, la recomendación del chef son nuestros platos bandera, la sopa guau guau y el aeropuerto Taipa, que es lo que desea. Está bien. Tráigame eso. Perfecto. Enseguida le traigo su pedido, señor inspector. ¿Todo bien con su pedido? Sí. Llegó el lula, bombillo. El inspector está afuera y quiere probar nuestros platos banderas. Por favor, esfuérzate al máximo y ya sabes, más pollo, menos el lula. No se preocupe, señora Lee, que voy a cocinar más rico que nunca, ¿sí? Además, tengo conmigo a mis más grandes inspiradores. ¡Ya! ¡A cocinar, a cocinar! ¡Ya! ¡Qué tanto bonito bonito! ¡Vamos! Tiene su sopa guaguau y su aeropuerto Taipa. Señor inspector, que lo disfrute. Muchas gracias. Hasta ahora nuestro plan está funcionando a la perfección. Sí, el inspector va a quedar tan maravillado con la comida que no le va a quedar ganas de inspeccionar nada. ¡Bombillo! Anda, velo tus pelitos antes que el doctor se dé cuenta que tenemos animales a pegar chifa. ¡Cole, cole! ¡Cole, cole! ¡Cole, cole! ¡Cole, cole! ¡Cole, cole!